Y vense para rotar, no No menas, stop yelling, oh my god Chicha Yara, Yara Yara mano Pégale Ivo, pégale Miren lo que hablas huevadas Que asco me ha tocado con esa basura creo Ah huevo, me ha tocado con el techizor huevo ¿Por qué huevo? ¿Por qué me ha tocado con el techizor huevo? El techizor siempre es par Mira y me ha tocado con el mismo hijo de puta No puede ser huevo No puede ser huevo Oye, aquí estoy llamando basura mitrón No feña te cagaste Mira tu nota nomás Paga mierda, paga Adiós Más que me ha tocado con el techizor huevo No me ha tocado con el techizor huevo No me ha tocado con el techizor huevo ¡Vamos a ganar su subquilio! Tu culpa voy a traer 30 puntos porque no apagas Apagaron, ganaríamos ¿Qué se apagaron pues? Puta, un leiré para ganar solo Con el Puxi ganamos solo Ya puta madre Linda creo Irvo, saca Saca tu, seguro que es ley que ven Vamos a banear, vamos a banear Puta madre Puta, pensé que lo iban a banear Huevón Quick Maguito, seguro Como un wildfire Lo saco la mierda Le voy a sacar entre mierda No se pones trupeo 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 Oh, sí Nivel 3 Quieres levantar? No se pones trupeo No se pones trupeo No se pones trupeo Ahora, ¿qué estará diciendo el Slark? ¿Qué estará diciendo la basura del Slark? ¿Qué excusa estará poniendo ahora? QueSPina QueSPina ¿No se pones que el Slark? No me hagas caso, Amanda. Es que soy trillín. Quiero mi nivel 6 para rotar. Chicha. Yara, mano. Pégale, Ivo. Pégale. Miren lo que hablas, güevazo. Ya te voy a mu... Ahora sí ya te vas a la mierda. Chicha. Es una broma, güey. No, está bien, papi, pero... Esas bromas están fuertes, pero loco. Sí, sí, sorry, ok. Me pasé, sorry. No te preocupes. Oye, la gente bromea con eso. Qué chucha, güey. Cómo chucha pueden creer esa mierda. ¿Cómo puede ser? Yo lo tenteo. No, 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 no. Que se me chupe la pinga. No, no, tío. Es una caca. Ya sé cómo es, güey. Voy a ir y el güey ni siquiera va a querer matarlo. Estoy seguro. Es un emito, tío. Si no me ha querido dar el queso ayer en 30 minutos, mano. En el anterior juego, perdón. Le he rogado que suelte el queso, puta. El güey, hemos perdido el Dota y él seguía con su queso sin el inventario, güey. No, tengo running thunder. Se puede morir abajo si vienes. No, tengo que morir abajo. No, tengo que morir abajo. No te digo, tío, que es una porquería. Let's go. Hotwing? Ah, no está acá. Está en el jugo, creo. Es hora de ir. Corre, pues, güey. Voy. No, no. No, no. Ahí está. No me quiso dar el queso ahora que se vaya a la mierda. Ya había todo dicho. Chau, chau, chau. No más. No más. Mira, güey. Dos veces, güey. Ya sabía que me iba a matar. Era back nomás. Hasta que farmé mi euls. Vamos. Va a estar difícil porque los huevones nos han abierto. Nos han abierto la huevada con el... Cuando tenían level con sus supports. Han sacado mucho level sus supports. Pero igual estamos bien. No va a dropear esa caca. No va a dropear esa caca. No va a dropear esa caca. Qué milagro que haya dropeado ese hijo de puta, güey. Está muteado. No le estoy hablando, bro. No le estoy hablando. Está muteado. Se vaya a la concha de su madre, güey. Me ha cagado al juego ese hijo de puta. Qué chucha le voy a hablar bien a un huevón. Que está aquí habla huevadas. Esta me va a cargar. Tranquilo, confío. Si está bajo o normal. Está acá. Medio o al Timber hablan? Medio, medio. Tiene la antimagia. Cómo quieres matarlo, güey. Ni cagando era defender nomás. Ya se cogió el Haze ya. En vez de matar al Timber hay que defender las torres, bro. Mira, el Void Spirit, el Void Spirit. Puta madre, no pues. Nos estamos separando, bros. Estamos separados, tío. No. No. No, 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 no. N conhec Lehr, no te celo, no te hacer mal con vos. Ojo. Tío, tú eres człowie. Mal. P***, estamos jugando un Dota descoordinado, huevon Todo porque no soy yo Todo porque me llega el pincho de la Jijiji, asco Estoy bajando Se apagó el Void, cuidado Ahí llego, ahí llego Abajo, huevon, como te chaparon No puede ser, huevon No, no quería ir, huevon Si ya habían matado Ya, era back lo más Me bajé la torre de medio Fue mi culpa, fue mi culpa ahí Sal, sal, sal ¿Lo matamos? Madre, no tenía más No se arriesguen, huevon, lo van a matar al Slar ¿Qué haces ese huevon, huevon? La que más lechero Creo que ya ganamos papis La acabo de ver Acabo de ver en las... En la hoja de coca, ya ganamos ya, a pesar de que le he cagado No creí que me iban a matar, huevon, la cagué Pero se divearon mucho Uy, esa amarrada también se caga No mueran, huevon Me divearon acá, huevon Y aún así me siguieron Qué asco, huevon Nice Joder, ya está Ya lo volteo Tron, 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 tron Tron, boys Trono Papi, trono La yuca No, no, no Al Slar le estaba diciendo Este juego sí fue mi culpa Sorry papi, fue mi culpa Este juego sí fue mi culpa, bro Yo la cagué Pero el techo ya me debía a varios juegos